ok vídeo número 62 del curso de php muy bien entonces en los dos vídeos anteriores el número 60 y 61 este ya es el número 62 en esos dos vídeos anteriores aprendimos a utilizar select el comando que nos permite recuperar registros datos de una base de datos mysql o mariadb replicamos este código y también resolvimos el ejercicio propuesto vayamos al listado de conceptos y abrimos el número 22 consulta selección de registros de una tabla hay una diferencia entre los dos anteriores entre el concepto 21 y el 22 en el 21 básicamente realizamos una selección masiva mientras que en el no en el 22 una selección específica es básicamente una consulta de datos especificando un predicado una cláusula where entramos ahí ok entonces a ver colocaré esto en pantalla completa ok listo entonces el proceso de consulta de datos de una tabla de similar al del listado el listado básicamente itera sobre todos los registros la diferencia es que se muestra sólo aquel o aquellos que cumplen la condición por la que buscamos bien haremos un programa que nos permita consultar los datos de un alumno ingresando su correo electrónico para su búsqueda recordemos que en la tabla alumno tenemos veamos tenemos una columna que es correo o email perfecto bien entonces tengamos en cuenta que no puede haber dos alumnos con el mismo mail por lo que la consulta nos puede arroja nos puede arrojar uno o ningún registro cero como mínimo uno como máximo debemos codificar un formulario para el ingreso del email básicamente qué hay ahí a ver está el formulario como tal el input para digitar el correo electrónico y también el submit un input de tipo submit que tiene el texto buscar es así de sencillo el formulario no hay nada sofisticado por su parte tenemos otro archivo página 2.php que se encarga de buscar el email ingresado ingresado desde el mismo formulario vale entonces en primer lugar tenemos la conexión al localhost con este usuario esta contraseña y esta base de datos si hay problemas entonces se muestra un mensaje y el script finaliza su ejecución con esta consulta estamos con esta instrucción específicamente la invocación de mysqli curie pasando la conexión decimos que se seleccione el código el nombre el código del curso del alumno que cumple con este email sobre el campo email estamos especificando esta búsqueda notemos que ahí se utiliza la llave mail que viene desde aquí desde el campo el campo tiene un nombre de variable por así decirlo bueno luego básicamente iteramos los registros bueno si ocurre un problema se va a mostrar un mensaje perfecto que sigue entonces si hay registro observemos que aquí no estamos utilizando un while sencillamente sencillamente estamos utilizando un if porque básicamente es a lo sumo un registro el que se recupera de esta consulta mostramos lo que es el nombre y el curso mostrando su respectivo código si no existe un alumno con ese email básicamente mostramos el mensaje no existe un alumno con ese email así de práctico bueno entonces aquí está la explicación ampliada de lo que acabo de describir voy a copiar este código que es el del formulario listo entonces vamos a ir hasta visual studio code creamos otra carpeta que se llame s22 mysql select consulta así puede ser creamos el archivo demo 2201 consulta formulario .php ahí vamos a pegar el código el código que copiamos de la página y le hacemos le realizamos varias adaptaciones aquí demo 2201 ok consulta 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 base datos puede ser así ingrese el correo del alumno este campo lo cambiamos por correo le decimos que de tipo email y aquí dejamos en mayúscula la primera letra perfecto un commit que diga formulario para consultar un estudiante por su email por su correo ya está y creamos otro archivo este va a ser el nombre pues es el script el código php que se ejecuta en el servidor para efectuar la búsqueda como tal entonces a ver bajemos un poco copiamos este código pegamos aquí y adaptamos claro aquí el nombre de la base de datos es academia conexión espacio código curso separado por guión from las palabras las palabras claves en mayúscula where el campo en la base de datos se llama correo aquí se llama correo eh listo listo tan 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 nombre curso código curso vale eh creo que ya a ver listo si hay problemas pues los podríamos corregir sin ningún caso sin ningún lío entonces quedamos aquí consulta en la tabla alumno con un condicional ok bueno entonces vamos a ejecutar este script copiamos la ruta relativa del formulario nos vamos hacia el navegador entonces busquemos por julián arroba mail punto ceo pegamos aquí dice que la tabla alumnos no existe eh se debe a esto ahí ya queda corregido entonces nos muestra julián y el código el curso en sí es php busquemos por laura nos dice que es asp busquemos por pedro arroba algo pasó aquí un segundo ya pedro buscar no existe un alumno con ese mail vale entonces eh ahí está la demostración de búsqueda de un dato en una tabla estableciendo un condicional ok podemos subir todos estos cambios al repositorio remoto dejamos hasta este punto y continuaremos en el siguiente video hasta la próxima